La idea de crear o de empezar un diplomado en comunicación alternativa y popular surge de la necesidad que tenemos de formar verdaderos comunicadores que salgan de las regiones, de los sitios donde están las problemáticas. Cuando hablamos de comunicación popular y alternativa, nos referimos a una comunicación que sea crítica, que no tergiverse la verdad y pueda dar cuenta de los procesos y la realidad de las comunidades y sus protagonistas en los hechos y sucesos que ocurren en el lugar. Poder mostrar la verdad verdadera sin manipulación, que sea objetiva. Los medios masivos de comunicación muestran una verdad a medias, una verdad que sirve al modelo, al sistema, desinforma, no muestran la realidad que sufre o viven las comunidades. Pues el diplomado me ha parecido muy interesante porque reúne a diversos sectores, el sector indígena, el sector afro, el sector urbano, hay mujeres, digamos que hay varias organizaciones sociales que estamos interesadas, ya sea en aprender o en fortalecernos en la parte de comunicaciones, que es muy importante porque generalmente en los procesos sociales hay carencia en el manejo, no solamente de los equipos sino de lo que es la comunicación como tal. Entonces el diploma ha permitido primero encontrarnos con otros sectores que tal vez veníamos trabajando en otras cosas y ahorita estamos reunidos trabajando en el tema de comunicaciones, hemos conocido las diferentes problemáticas que tenemos cada una de nuestras comunidades y estamos fortaleciendo la parte de la comunicación como una herramienta para visibilizar nuestras problemáticas, nuestras necesidades, pero también nuestros procesos de lucha y de resistencia. Este diplomado para mí el concepto me ha servido mucho porque he comenzado yo a transmitirlo a las demás personas, comenzando por mi núcleo familiar y a mi comunidad de donde pertenezco. Lo importante es que este diplomado siga, siga para capacitarnos más, para tener más conocimientos de muchas bases que la comunicación de pronto no hemos llegado, pero a través de más enseñanza, de más nos enseñen, pues sería fundamental para cada uno de los que en ella estamos practicando. Pues una muy grata impresión porque es un espacio donde podemos encontrarnos desde diferentes organizaciones sociales para reconocernos, para también tener el conocimiento de lo que hacemos en diferentes territorios, no solamente de la ciudad de Cali, sino en el suroccidente colombiano. Me he sentido muy cómoda, me ha gustado mucho porque nos han fortalecido en todo el tema de la comunicación, que me parece que es un gran vacío en todas las propuestas de las organizaciones, porque se le da prioridad a muchas cosas, a lo formativo, pero nunca se le da prioridad a la comunicación y yo pienso que eso hace que nos echemos el cuento entre nosotros mismos y nos saquemos el cuento para otras personas que no se enteran de lo que hacemos. Entonces me gusta mucho porque además estamos trabajando para que aprendamos a potenciar lo que tenemos al alcance, pues no nos están pidiendo que, ni nos están enseñando cosas que tienen que ver con herramientas o con presupuestos que se nos salen de las manos, sino con lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces me ha parecido muy chévere y estoy muy contenta de participar en este diplomado. Pues este diplomado para mi concepto como estudiante me parece maravilloso, porque yo aquí he perdido el miedo, ha salido a mi comunidad a expresar lo que yo no sé. Y con el diplomado en Cali, que los señores que lo están capacitando, con ello una relación buena para uno infundir las cosas que los medios masivos no muestran. Las problemáticas de nuestra comunidad es que nosotros vivimos y sentimos. Me ha gustado mucho porque de todos modos hemos aprendido cosas que nosotros no sabíamos. Entonces me gustaría que el diplomado siguiera adelante, porque de todos modos, a ver mi Dios que oportunidad más nos da, de nosotros aplicar esto en las comunidades de nosotros y que pues más adelante tuviéramos algún más beneficio, algún trabajo, ya, seguir adelante más. Todo lo que he visto me ha parecido muy interesante, he descubierto nuevas herramientas y además encontrarme con otras personas me ha dado como otro sentido, porque es como muy familiarizado. Uno llegó aquí y es como si fuera parte de la familia, la gente muy cariñosa, a pesar de que nos vemos un mes, una vez, dos veces al mes, pero la gente viene y está dispuesta a compartir sus cosas con uno y chévere pues compartir las experiencias de las distintas personas y aprender de ellas, es un logro bien grande. Pues está como difícil responderte cuál, o sea, cuál es la clase que más me ha gustado, porque creo que en todas las clases uno aprende algo, ¿no? y que no solamente es venir a aprender, sino también venir a compartir. Realmente eso es lo que hacemos acá, ¿no? No solamente que nos sentemos a que otros nos enseñen, sino que entre nosotros mismos nos enseñamos. Entonces, la relación es crear ese tipo de redes con otras organizaciones, con otras personas y fortalecer esa parte, digamos que es, me parece, me ha parecido muy bacano y obviamente, digamos, pues desde el colectivo de comunicación El Andarín nosotros ya tenemos como algunos manejos de ciertos temas, pero aquí, digamos que también fortalecemos nuestra labor periodística, investigativa, educativa. Entonces, digamos que es una suma de muchas cosas lo que hace que a uno le guste venir cada mes al diplomado. Los módulos de los cuales me ha llamado mucho la atención, de pronto es la de televisión, los módulos de que se trabaja con televisión, eso es muy importante porque hoy en día la televisión es lo que más se ve, eso es lo que más me ha llamado la atención. Pues esa es una pregunta muy difícil porque, pues porque en realidad yo no tengo mucha experiencia en comunicaciones, entonces todo ha sido como un descubrimiento de cómo manejar las cámaras, esto de la radio tampoco sabía mucho, me han gustado mucho las actividades que han hecho para ponerlo a uno en sintonía, de cómo se comunica y todo eso. Entonces, pues, no sé, me quedaría muy difícil decirte cuál, pero yo pienso que de pronto lo de audiovisual me gustó muchísimo. Creo que el apoyo es una, digamos, es una... Es una concreción de lo que significa la solidaridad de los pueblos. Porque Unison es un sindicato del Reino Unido que está apoyando este proceso en una región un poco distante, diríamos, que estamos, ¿no?, geográficamente estamos a muchísimos kilómetros, pero que significa el apoyo, digamos, desde un gremio, desde un sector que es el sindicato, un sindicato inglés a otro sindicato de la región, pero a través de ese sindicato realmente a las comunidades que lo necesitan. Porque no es fácil para las comunidades, para las organizaciones, pues, contar a veces con esos recursos para poder realizar este tipo de procesos. Entonces, creo que el apoyo es muy importante, pero además lleva a una real concreción de lo que significa eso que dije antes. Es que la solidaridad de los pueblos se hace una realidad y que deba mantenerse, digamos, de como una forma fraterna, pero también para ayudar a fortalecer los procesos de las organizaciones, tanto políticos, organizativos, como educativos también. Soy Claire Williams, presidenta de Unison en la región norte. Y estoy muy contenta de que Unison ha sido capaz de apoyar este proyecto de comunicación, porque la solidaridad internacional es esencial para las personas, pero especialmente para los comunistas de la región. Y este proyecto es tan bueno porque tienes que tener un centro de la región como una región de la región, bringing together movimientos sociales y dando a las personas las habilidades para poder comunicar los mensajes reales sobre lo que está sucediendo a ellos, tanto dentro de su propio país, Colombia, pero también también fuera de las fronteras de Colombia internacionales para lugares como England. Hemos estado en Colombia y hemos podido reunirnos con las personas que están ejecutando el proyecto de comunicación y entender el proceso que han pasado en términos de bringing together personas de comunidades que no han tenido la capacidad o la oportunidad de hablar sobre sus propios propios, ha sido muy importante para mí. Soy un gran creador, como es Unison en la región norteamericana, que tenemos que empoderar a las personas, porque las personas tienen conocimiento dentro de ellos, pero a veces sin procesos, como este proyecto, no tienen la confianza, las oportunidades o las habilidades para poder hablar para ellos mismos. Y para mí, este proyecto es de empoderar a las personas para contar la verdad al mundo sobre lo que está sucediendo a ellos. Yo creo que continuar con el diplomado es fundamental. Primero porque estamos en ese proceso apenas de conocernos, de abrirnos al tema de la comunicación. Bueno, en mi caso no, pero en el caso de otros compañeros sí. Y creo que la práctica es fundamental. O sea, hemos venido practicando aquí al interior del diplomado, pero creo que es necesario salir a nuestras comunidades, salir a las organizaciones sociales, encontrarnos con otros, contarles a otros lo que hemos estado haciendo acá. Y hace falta otro, digamos, no sé si más adelante se pueda seguir profundizando algunos temas, ¿no? Porque digamos que eso es lo que nos permite también fortalecernos a nosotros. Sí necesitamos que las cosas no se queden en un taller, sino que tengan una continuidad, que sea más bien así como proceso, no como algo que tiene un límite y se acabó ahí. No que más bien se quede así como dijo alguien un día, que si nosotros ya no podemos, que siga el semillero. Porque las organizaciones sociales, pues tenemos un trabajo, tenemos un recorrido, pero comúnmente no es reconocido tanto por otras organizaciones o por la comunidad en general. Además, el tema de los medios de comunicación para el caso de Colombia es necesario tener mayor estrategia en la difusión de las noticias, de los actos culturales, de video, radio, periódicos y todos los elementos de comunicación. Sí, claro, me parece muy importante y me parece que se podría hacer algo para continuar lo que tuviera que ver con, ya, pues nosotros hemos hecho práctica en las clases, sí, pero ha sido una práctica, digamos, que se ha quedado al interior de la clase también. Es como hacer algo que le dé más fuerza a la estrategia comunicativa hacia afuera, a que todas estas organizaciones que estamos participando podamos contarle a la comunidad caleña o del Cauca o del suroccidente, que también hay otras organizaciones de fuera que, pues, qué es lo que se hace, porque mucha gente no se entera, no se da cuenta de qué es lo que hacen las organizaciones sociales, ni siquiera que existen organizaciones sociales en sus comunidades, y entonces, pues, como para mostrar que hay otras formas de resolver los problemas, de trabajar cosas que nos dan a diario problemas, como la pobreza, yo qué sé, la falta de ingresos, cosas así, y entonces me parece que sería chévere lograr hacer algo para mostrar.